Venimos ante Ti, Señor, desde nuestra búsqueda, desde nuestra ignorancia, desde nuestras dudas. Acéptala, Señor, como nuestra ofrenda de hoy, la única que podemos hacerte, la única que sabemos. Te manifestamos nuestro deseo de encontrarte, nuestra voluntad de buscarte. Ayúdanos. Ven en socorro de nuestra debilidad, de nuestra ignorancia. Danos, Señor, el don de intuirte a través de la vida que Tú nos regalas. Sabemos, Señor, que estás empeñado en encontrarnos, en que te encontremos. Condúcenos Tú hasta que seas la experiencia más viva de nuestro corazón. Entonces, Tú seguirás conduciéndonos. Amén.